Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo apartado de looppulicevada.com en el cual realizaremos algunas videocatas de algunas, no todas, de las cervezas que vayamos probando para que podáis tener un poco, bueno, una noción un poco más visual, más cercana de lo que hacemos aquí. Para esta primera videocata he elegido una cerveza, un clásico, uno que empieza a ser un clásico ya, de los chicos de Pamplona, de Napar Beer, en este caso se trata de la Undead, una Empiria Lipa, se trata de una Empiria Lipa de 9 grados de alcohol, 120 Ibus, podemos ver, la etiqueta es espectacular, como siempre, hecha por Antonio Bravo, Undead, Imperial India Pale Ale, remastered, y me encanta, me encanta, a ver si puede captar la cámara bien, la leyenda cría a cuervos, es espectacular, la etiqueta es fantástica, la etiqueta podemos ver como una calavera, con unos lúpulos aquí encima, unos cuervos, realmente es espectacular. Como he dicho, se trata de una Empiria Lipa de 9 grados de alcohol, 120 Ibus, está realizada con lúpulos Columbus, Centennial, Citra, Topaz, Nelson, Sauvín y Motueca, casi nada, casi nada, a ver que nos vamos a encontrar aquí. Y para ello vamos a usar este vaso, quizá no sería el más correcto, de momento es el que tengo aquí más a mano, es el de los Strix Browers, quizá el vaso correcto sería un shaker, ¿no?, para una Empiria Lipa, pero bueno, es un vaso correcto también, tampoco nos vamos a poner muy quisquillosos con esto. Bueno, sin más, vamos a proceder a abrirla, un poquito de humo, fantástico, me encanta, me encanta eso del humo, me encanta, me encanta. Y vamos a tirarla, a ver qué tal. Guau, 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 qué, uf, qué maravilla, qué maravilla, madre mía, uf, atentos, atentos, uf, madre mía, qué joya, qué color, un color amarino, cobrizo, que es espuma así blanca, no es blanca del todo, un poquito, ¿veis? Como veis, consistente la espuma, bastante duradera, atentos a estas burbujitas, fantástica, una carbonatación así como media, ¿no?, carbonatación media, realmente en el vaso es preciosa, es preciosa, es preciosa, no me cansaré de decirlo, me encanta. Vamos a ver qué tal, qué tal el aroma. Mmm, bastante floral, muy floral, un aroma muy floral. Deja las notas ligeramente, ligeramente notas de la resina, del lúpulo, realmente es muy compleja, a nivel de aroma, también las notas cítricas se dejan caer. Mmm, me encanta, me encanta, me encanta. Sobre todo lo que más destaca quizás es la parte floral, quizás sea un poco lo que más destaca. Bueno, pues vamos a probarla a ver qué tal. Venga, salud. Mmm. 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 ¡Guau! ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué buena! Es amarga, evidentemente, 120 hibus, pero es moderado, tampoco es un amargo que digamos extremo. Está muy equilibrada, muy equilibrada. Es la primera impresión, ¿no? Muchos toques frutales también, es más fruta. Un poco quizás como de mercotón. Y muy ligero, muy ligero, muy ligeros toques de fruta. Y me encanta al final. Al final queda como dulce, como un poco maltoso. Esto me encanta. Mira, las hipas que tiene en este final me parecen brutales. Y en este caso estamos hablando de la Imperialipa en toda regla. O sea, lo tiene todo, lo tiene todo. Realmente me está gustando mucho. Las notas cítricas también saltan. Bastante, bastante notables, bastante notables. En fin, es una cerveza que realmente es una obra maestra. A mí me encanta, me encanta. De hecho, aquí abajo os pondré el link de la cata del año pasado, la versión del año pasado de esta cerveza, que no varía mucho. Ahora no recuerdo muy bien la nota que le puse, pero no le puse para nada mala nota, para nada. O sea, no sé si llegaba al ocho y pico. No sé. Y quizá la pondré debajo. Y nada más. Esta ha sido nuestra primera videocata. Espero que os haya gustado. Espero que haya muchas más como esta. Y nada, hasta la próxima. Salud y buena birra. Salud y buena birra.